Esto no puede ser nomás que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica Sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siempre ahora raudales Te amo Te amo Te amo Si me faltan días No voy a morirme Si he de morir Quiero que sea contigo Mi soledad Se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente en tu mano Cuando te vi Sabía que era cierto Este temor De amores De amores Eternamente De amores Si alguna vez Me siento derrotado Renuncio a ver el sol Cada mañana Besando el credo Que me has enseñado Te amo Y no tu cara Y digo en la ventana Yolanda 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 Gracias por ver el video